Pocahontas, princesa de los indios americanos. Pocahontas. Pocahontas, princesa de los indios americanos. ¡Gracias! Nos están llevando a la aldea iroquesa. Espero que las demás tribus no se sientan ofendidas. Este territorio iroqués la convierte en la nación anfitriona. ¿Qué clase de bienvenida pueden darle a un moicano? Ya lo averiguaremos, mira. No creo que el Comité Oficial de Bienvenida vaya a ser un problema. Estas no son canoas iroquesas, son más rápidas. Son Ojibuas, una tribu que vive al norte de los grandes lagos. Bienvenidos. Los saludamos, Pocahontas. ¡Ojalá sean amistosos! ¡Ojalá sean amistosos! Todos esperamos aquí que los iroqueses no nos ataquen. Son un pueblo hostil en el que no se puede confiar. Yo soy iroques. Sé que no les agradamos, pero esta vez vengo en paz. El Gran Espíritu nos envió aquí. Todos debemos ser amigos en la Gran Congregación. ¿Qué está haciendo aquí un moicano? ¡Los moicanos son nuestros enemigos! No, espera, tranquilo. Este moicano está con nosotros. ¿Sabes qué le hacemos a los moicanos? Normalmente les cortamos la cabeza. ¡Oh, no! ¡Alto! ¡Tranquilo! ¡Tranquilízate! ¡Detente y piensa antes de actuar! ¡Sí! ¡Ustedes están llenos de ira! ¿Y qué? Hoy nuestros corazones deben estar llenos de alegría. Loco amarillo tiene razón. Todas las tribus en la región se unieron para oír un mensaje de paz. Traigo un mensaje del Gran Espíritu. Debemos dejar a un lado las rivalidades y aprender a vivir juntos como hermanos. Todos parecen jefes. Este es el Gran Concilio. Está conformado por 50 miembros que representan las cinco naciones de los siroqueses. Hay una mujer. Ella es la más sabia de todos. Nada se hace sin su aprobación. ¡No! 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 ¡Oh! ¡Puma, estoy feliz de verlos aquí! ¡Buenos días, amigos! ¡Son muy hermosos! ¡Buenos días, Pocahontas! Espero que hayas dormido bien. Sí, gracias. No quise asustarlo. No lo hiciste, no te preocupes. ¿Quieres hablar conmigo? Sí, tenemos mucho de qué hablar, pequeña. Hace tiempo. Cuando tenía tu edad, mi nombre era Castor Pequeño y éramos grandes amigas con tu abuela, Jiva. ¡Oh! Conociste a la abuela, me alegra mucho. Pero ¿cómo supiste que yo venía para acá? Lo leí en las nubes. A medida que me hacía mayor, noté que mis poderes aumentaban. Hoy pertenezco al gran clan de los curanderos, como tú. ¡Ah! Pocahontas, mis huesos viejos ya necesitan la sombra. Ven conmigo. Hablaremos mientras caminamos. La tarea que te espera no es fácil. Las tribus se reunieron para oír tu mensaje, pero no tienen paz en sus corazones. Por eso vine a hablar con ellos. Esperamos con ansiedad para oír lo que tú y Hopi-Hou tienen para decirnos. El mensaje de esperanza del gran espíritu. ¡Ah! Los curanderos convencieron a los jefes que dejaran las rencillas y se reunieran aquí. Pero muchos no están contentos con eso. Vine para evitar que peleen. Sí, lo sé. Los siroqueses respetan mi juicio. Enviaré mensajeros a todas las tribus cuando regresemos a la aldea. ¡Oh! Eres tú, zorro pequeño. Viniste a saludar. Eso me hace muy feliz. ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¿Cómo estás? Buenos días para ti también. Oh, ¿qué estás diciendo, zorro pequeño? No quieres lastimar al pájaro carpintero, sí. Todos tenemos que aprender a vivir en armonía. Ustedes dos son amigos. Esta es una buena señal. Si puedes crear la armonía entre un ave y un zorro, podrás mantener la paz entre las tribus reunidos para oír tu mensaje. Es muy esperanzador. Si no lo hago, habré fracasado en mi misión. Oh, qué vista tan maravillosa. Expresa todo el poder de la Madre Tierra. ... ... ... ¿Alguien te ha contado la leyenda de estas cataratas? No, pero me agradaría oírla. Hace muchos años existió un anciano que vivía solo en la cima de una montaña. La montaña era tan alta que podía ver el océano a la distancia. Las nubes se arremolinaban a su alrededor, dándole a él y a todo lo que estaba cerca un tono plateado. El anciano tenía cinco hijas jóvenes y hermosas. Sus vestidos estaban hechos del rocío de las cataratas y sus sandalias del agua que salpicaba de las rocas. Cuando volaban alrededor de la montaña, sus largas y plateadas cabelleras flotaban en el viento. Un día, exploraron los precipicios golpeados por las olas. ¡Vamos a jugar allá abajo! A la hermana menor le gustaban las aventuras. Seguida por las otras cuatro, planearon por el aire como un halcón hasta la superficie del mar. Se divertían mucho, se acercaban y se alejaban de las rocas, deslizándose sobre el agua. Y se olvidaron del paso del tiempo. El sol se puso, apareció la luna y ellas jugaron y jugaron hasta que se durmieron. Al día siguiente, cuando apareció el sol, los precipicios ya no eran lo mismo. Una fuerte crecida del río debajo de ellas tronaba y hacía espuma sobre las rocas. El sol atrapaba el rocío que volaba en el aire, llenándolo con puntos de diamante, a medida que el agua fluía sobre los precipicios. Las cinco hermanas estaban tan entusiasmadas, volando arriba y abajo de la cortina de agua, que se quedaron allí desde entonces. Cuando vayas a la congregación de las tribus en las cataratas, verás que el sol todavía brilla en el rocío de sus vestidos. Sí, ellas todavía están allí jugando eternamente en la espuma. Cuanto más te acerques, más fácil será verlas. Es cierto, ellas están allí. Yo las he visto muchas veces. Me muero de ganas por verlas. ¿Y tú, carpintero, has estado allí? Me gustaría, pero es imposible. Cada vez que lo intento, se me mojan las alas. Eso es porque no eres tan listo como un zorro. Estaré allí para escuchar tu mensaje, Pocahontas. Yo también. No importa que me moje. ¡Adiós, Pocahontas! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! Gracias. No había oído una historia tan encantadora. Te agradecemos por enviar mensajeros a las otras tribus, invitándolas a reunirse aquí en un gran campamento que se extiende hasta las cataratas. Y agradecemos tu hospitalidad, pero ahora... Queremos ir a las cataratas para encontrarnos con la gente allí. Ya pensé en eso. Di órdenes para que se monten tiendas, donde las tribus que aún faltan por llegar levanten sus tótems. Mis viejas y cansadas piernas me llevarán allí al ocaso. Como la congregación se hará en mi territorio, entonces yo estaré disponible para saludar y tranquilizar a los jefes de las tribus cuando lleguen. ¡Ah! ¡Ahí hay una tribu montando sus tiendas! ¿Qué tribu es? ¡Parecen hinoqueces! Lo son, pero infortunadamente no pertenecen a la Liga de las Cinco Naciones. Son los Hurones, una tribu que nunca ha estado en paz con sus vecinos. Aún así siguen siendo parte del pueblo y lo que es. ¡Oh! Ese al contrae un mensaje. ¿Para quién? ¡Parecen hinoqueces! Durante el viaje he notado que muchas tribus son hostiles con ustedes. ¿Por eso fue que crearon la Liga de las Cinco Naciones? Hayahuata. El jefe que reunió a las tribus fue convocado por el Gran Espíritu hace algunos años. Era Mojahuac. Su sucesor fue un hurón. De Canahuida. Pero fue expulsado por las otras tribus. Y los hurones han sido nuestros enemigos desde ese día. Hayahuata nos enseñó a mantener el equilibrio entre las personas, los animales y la naturaleza según las leyes eternas del Gran Espíritu. Nos recordó que todos somos hermanos y que la caída de uno causará la caída de todos. Antes de ir a las cataratas, ¿puedes contarme sobre las tribus que conforman las Cinco Naciones? Esta noche en la congregación aprenderás todo lo que quieras saber. Buenas noticias. El mensaje era para mí. Esa águila viene de mi pueblo. Me dijo que mis padres están acampando cerca con una comisión de nuestra tribu. Bien, bien, bien. Ahora miren esto. El gran moicano no puede hacerlo sin sus padres. Los moicanos respetamos a nuestros mayores, lo que no se puede decir de ustedes. Solo te está molestando, Mok. Estoy segura que si los padres de Lobo Amarillo se presentaran, también correría a verlos. Somos niños. Somos hermanos. ¿Recuerdas el pacto por el sendero de la paz? Miren, nunca había visto tanta gente. ¡Qué sorpresa! Sí, es genial. Y faltan más. ¡Hola! ¡Gracias! 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 No entiendo por qué nadie se sienta con nosotros aquí. Anhelo mucho conocerlos. Tranquilos. Tal vez están cansados por el viaje, pero mañana los conocerán. Habrá tantos que tendrán que alejarlos. ¿Puedes decirme más sobre la Liga de los Siroqueses? Todo empezó cuando Hayahuata intentó reunir a las tribus por primera vez. Llevaba pocos años de muerto, pero ya se escuchaban muchas leyendas sobre sus logros. Te contaré la más popular. La cuentan en las fogatas del campamento durante las largas noches de invierno. Y creo que es la más cercana a la verdad. Hayahuata podía ver en el futuro. Pero según la leyenda, Él era mucho más que un simple profeta. Al principio del tiempo, el mundo estaba poblado por temibles gigantes y bestias que devoraban hombres. Un día, el lamento desesperado de la gente perseguida por estos monstruos, despertó al Señor de los Cielos, que se disfrazó de mortal y bajó a la tierra para ayudarlos. El Señor de los Cielos les decía a todos los que ayudaba. Ustedes son mis hijos. Haré de ustedes una gran nación. Sus descendientes serán más numerosos que las hojas de los árboles y disfrutarán de gran prosperidad. Y escogió un sitio para que algunos de ellos construyeran su aldea. Los llamó Mohawak. Les dio perros para cazar. Les enseñó cómo hacer flechas y lanzas. Y también cómo rastrear animales. Les dio las semillas para el maíz, tabaco, fríjoles, calabaza y granos. No tuvieron que hacer nada. Sí, eso es verdad. Llevó a otro grupo a un largo viaje a través del bosque hasta un valle fértil, donde les ordenó construir una aldea. Los llamó los Oneida y les enseñó a tejer cestos. A fabricar armas. Luego, el Señor de los Cielos llevó a un tercer grupo a las faldas de las montañas. Llamó a este grupo a los Onondaga y les enseñó las mismas cosas que les había enseñado a los otros. Les enseñó a interpretar las leyes eternas y les dio el don de la comunicación. Con el gran espíritu. Después partió de nuevo con los que quedaban y los llevó a la orilla de un lago que resplandecía con la luz del sol. Allí ellos construyeron una aldea. Los llamó los Cayuga y les dio un talento especial para fabricar y usar canoas. Ahora solo quedaba un grupo pequeño sin hogar. El Señor de los Cielos los llevó a la orilla de un lago al pie de una alta montaña. Allí se convirtieron en la poderosa nación céneca. Les dio pies tan veloces que podían correr más rápido que el ciervo. El Señor de los Cielos hizo su casa en la tierra como un ser humano común y no como un dios celestial. Escogió el nombre Hayahwata y se fue a vivir con los Muawak. Les enseñó a vivir en paz y armonía entre ellos. Los Muawak se volvieron la tribu más grande de todas. Aunque las otras naciones creadas por el Señor de los Cielos también se hicieron más grandes y prósperas. Nunca dejó de enseñarles sobre la importancia del amor y también la paz. Viajaba todo el año de una nación a otra sin descansar. A menudo usaba una canoa mágica que remontaba el agua y volaba por el cielo tan ligera como un ave en vuelo. Podía desplazarse tan rápido que llevó su mensaje de paz a todos los lugares donde había gente. Y luego llegó la tragedia. Los territorios de las naciones fueron invadidos por extraños, eran crueles. No respetaban las leyes eternas, mataban y sembraban el terror. Y recorrían la tierra destruyendo todo a su paso. En su angustia los jefes acudieron a Hayahwata por ayuda. Les ordenó a las tribus que se reunieran en un lugar y lo esperaran. Y así se creó el concilio de las cinco naciones. Los jefes esperaron tres días. Por fin, en el cuarto día, la canoa mágica llegó deslizándose por el lago. Los jefes y los hombres sabios saludaron calurosamente a Hayahwata como un salvador. Pero él les dijo, el pasado es pasado, el futuro está ahora en sus manos, mi tiempo en la tierra terminó. Antes de irse para siempre, les dijo, el peligro real está en que cada nación piensa y actúa según sus propios intereses, ignorando el destino de las otras. Pero la destrucción de una nación provocará la destrucción de todas las cinco para derrotar a los salvajes extraños. Siéntense alrededor del mismo fuego, fumen la misma pipa y usen la misma hacha. Tomó unas plumas de águila y les dijo, estas serán su símbolo. Sé a qué te refieres. La historia que contaste es similar al mensaje de gran esperanza que les daré a todos. Esta es una noche que nunca olvidaré, Hoppy Hole. Yo tampoco la olvidaré, Pocahontas. La historia que contaste es similar al mensaje de gran esperanza. La historia que contaste es similar al mensaje de gran esperanza. La historia que contaste es similar al mensaje de gran esperanza. La historia que contaste es una caldición entreителиénticas de gran esperanza. Gracias por ver el video.